... las postulaciones internas del Partido Cambio Democrático para diferentes cargos de elección popular como diputados, alcaldes y representantes de corregimientos, periodo que se extenderá hasta el 29 de julio. Obigildo Herrera, de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido, habló sobre este proceso de postulación. Este proceso se inició a las 8 de la mañana en punto, en todas las sedes del partido a nivel nacional, todas están operando en este momento, recibiendo postulaciones de los copartidarios. Como ustedes han podido apreciar, hay un gran ánimo de la gente en participar. Aquí había gente anoche haciendo fila para lograr los números 1, los primeros números en las papeletas, toda vez que aquí los números se hacen a por orden de llegada. Y bien, bien, el proceso se ha desarrollado bien, los compañeros están presentando los documentos correctamente, la afluencia de nuestros compañeros ha sido buena, pudiera ser que nosotros en el día de hoy estemos postulando más de 300 compañeros a nivel nacional, toda vez que todas nuestras sedes están operando. Uno de los que asistió desde muy temprano a la sede principal del Partido Cambio Democrático fue el exdirector de la Lotería Nacional, José Pablo Ramos, para postularse como representante del circuito 8-8 Corregimiento de San Francisco. Ramos estuvo acompañado de Jan Walford Carles Correa, quien será su suplente en la nómina. Es una contienda interna nuestra, todos somos amigos, todos somos compañeros, y lo único que te puedo decir es que gana el mejor de todos. Por el circuito 8-8, el Corregimiento de San Francisco, estamos en la nómina número 1 con el señor José Pablo Ramos. Bueno, yo los estoy apoyando, por supuesto, porque yo creo que sí que los jóvenes deben de participar. Se da un caso, en estas elecciones, más del 47% de la población electoral es menor de 35 y 40 años. O sea, la población juvenil va a dominar las elecciones del 19. Otras figuras, como la abogada Dinoska Montalvo y el jurista Alejandro Pérez, se postularon como candidatos a diputados para el circuito 8-8 Corregimiento de San Francisco. Ya somos una oferta fuerte y pues vamos a hacer la pelea para ver qué podemos lograr en estas elecciones que vienen en el 2019. Porque nosotros tenemos que lograr un nuevo CD y lo vamos a lograr poniendo nuevos actores en la contienda electoral interna. Las elecciones primarias para el cargo de presidente en el Partido Cambio Democrático se realizarán el 12 de agosto, mientras que el 30 de septiembre se celebrarán las primarias para el resto de los cargos de elección popular. Con Cámara de Carlos Figger, Aljami Rivas, Next Noticias.